Escúchame y verás, yo tengo la razón por manos entendidas, no te vayas a equivocar. Mañana pasará y vas a razonar mi amor, que si corría la puerta no fue en vano porque yo no te he dejado de amar. Yo tengo mi verdad, yo te voy a explicar. Escúchame y verás, yo tengo la razón por manos entendidas, no te vayas a equivocar. Mañana pasará y vas a razonar mi amor, que si corría la puerta no fue en vano porque yo no te he dejado de amar. Yo tengo mi verdad, yo tengo mi verdad, yo te voy a explicar. Escúchame y verás. Escúchame y verás. ¿Vale? ¿Vale? ¡Chompo! ¡No, chompo!